Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Spellbreak y estamos en la actualización 0.20 He subido las notas del parche ayer o antes de ayer, depende de cuando suba este vídeo Y ya sabéis que han cambiado algunas cosillas, han añadido las misiones diarias, han hecho un rework a los guantes eléctricos, a la habilidad Y también, bueno, por diferentes cosillas más sobre la zona y todo eso Vamos a echar una partida, un par de partidas para probarlo Y parece ser que, esto que es, welcome to Spellbreak los alfa, vale, han añadido como esta pestaña, es verdad También habían añadido una serie de tutoriales y de, digamos, pestañas para dar más información sobre el estado del juego y también a los nuevos usuarios O sea que parece que tenemos aquí una especie de vídeo Este vídeo de hecho creo que lo había hecho un seguidor de la comunidad Y como les había gustado lo han metido, parece como de forma así oficial, como que sea el tutorial para la gente nueva Ya me lo había visto este vídeo Por si no sabéis como va el juego, aquí os explica de forma más o menos detallada y de forma breve En 7 minutitos como funciona todo lo del juego También podéis ir directamente en modo práctica o al lobby Estos son los tutoriales, vale Tenemos aquí las misiones diarias Parece que nos dan de golpe 3 y podemos quitar algunas, ¿no? La primera, hacer 300 de daño con piedra No sé si se refiere con guante de piedra Simplemente con la habilidad de la piedra Me imagino que será con todo el guante de piedra Después, acaba dos partidas en el top 20 como Tempest Como la clase de Tempest Y abre 50 cofres Pues me parece bastante interesante como son estas misiones Porque yo pensé que iban a ser de este estilo Abre 50 cofres, haz no sé cuántas kills Haz kills con este guante Pero parece que incluso tenemos acabar en el top 20 con una clase determinada Me parece bastante chulo Y, por ejemplo, si estás 2, estás 300 Te lo dice aquí lo que vas haciendo Por ahora tengo 0 en todas Es que esto es casi como un reto de los de Williams, ¿no? De los directos Que nos suele poner ahí retos para ir completando Pues está bastante chulo A ver qué misiones más hay Por ejemplo, voy a quitar el de Tempest, por ejemplo A ver si me da otra Me dice, seguro que quieres quitar esta Te va a dar una nueva quest Y solo puedes hacer esto una vez al día Vale, entonces reroleamos A ver qué otra nos da Y nos da Abre 5 cofres como Scavenger Vale, pues perfecto Ya sabéis que Scavenger Era la clase de... Esta, la de... La de que estaba más cosas en los cofres Y diferentes utilidades Pues eso... Esto es una de las cosas que han implementado en esta versión Lo veis aquí 0.20 Las misiones diarias Lo malo es que por ahora no tienen casi ninguna utilidad Sí que nos dan experiencia al completarlas Aquí parece que no dice cuánta nos dan Pero si nos vamos a los leaderboards Ya sabéis que son los rankings, ¿no? Aquí debería haber un ranking para... Para las... Las... Ah, mira, aquí está, aquí está El ranking de XP Si le damos Vemos que los jugadores top players Ya hay gente que tiene El primero tiene 3.492 de XP La XP me imagino que se conseguirá Con las misiones No sé si también esta XP Al subir niveles de clases cuenta Y no sé si... Me imagino que al ganar partidas También te darán XP O sea, experiencia Esta experiencia solo sirve para el ranking Pero yo creo que por el momento No tiene ninguna otra utilidad Espero que en el futuro sirva para conseguir Yo que sé, skins O diferentes... Ehm... Ítems, ¿no? Con cosméticos Vale, ¿qué más cambios tenemos? Mira, nos lo dice aquí también De forma resumida Han puesto la skin de Blind Faith Ehm... Me imagino que aquí no me saldrá Ehm... Le vamos a dar... Mira, tenemos la pestaña de Shop Ah, bueno, eso ya lo teníamos antes Que nos lleva a la... Al explorador Vale, entonces no nos interesa Ehm... Lo que no veo es dónde cambio el avatar Ah, vale, inventario Vale, es que ahora se llama inventario Mira, han cambiado esto Ahora tenemos aquí los avatares Que son las skins Ya lo sabéis Yo tengo las skins básicas Que tiene todo el mundo Y si habías comprado en su día Ehm... Uno de los packs De fundadores limitados Que ahora ya no está disponible Ehm... Se daban la skin del Blind Faith Es esta skin que tiene como... La cara... Está como cegado, ¿no? Que tiene como un casco, ¿no? Una venda, algo así raro Y la verdad es que está muy chula En un vídeo que he subido recientemente De todas las skins que... Que se habían confirmado ya Ehm... La... La vemos más a fondo O sea que os recomiendo ver el vídeo Y a mí no me sale por ese motivo Porque básicamente no he comprado el pack En su día Creo que habían dicho Ehm... O me suena a oírlo En un futuro van a poner algún método Para conseguirla Espero que lo hagan Porque... Si la ponen... Yo que sé De forma limitada en la tienda O algo así Seguramente la compré Pero por el momento Parece que si no... Habéis comprado el pack No os la dan Vale Vemos que también han puesto Sección de emotes Sección de card Esto de card No sé a qué se refiere No sé si será como una... Nuestra tarjetilla Por si nos ven el perfil, ¿no? El badge y el título Vale Después tenemos las clases Esto está exactamente igual que antes Tenemos los leaderboards Que como digo Han añadido los de XP Y la guild sigue En el estado de... De pronto, ¿no? De coming soon Y el cambio más llamativo Es este de inventario Vale O sea que parece que Se van a ir metiendo ya En el tema de skins Y eso me gusta Porque por el momento Solo teníamos las básicas Y esperemos que ya Vayan metiendo Aunque sea a la tienda O algo así Para ver más skins Y que se vean más Curschulas en diferentes jugadores Pues estaría bien Vale Nos vamos a ir rápido Al modo práctica Vemos... Mira, esta es la skin Que han metido Nos la ponen ahí En la pantalla de carga Nos vamos a coger Los guantes de... Eléctricos, ¿no? Aquí está Y vamos a ver el ataque Mira, han cambiado El... De hecho Esto yo creo que lo han cambiado Un poco esta zona O no Es cosa mía No sé, bueno Lo que sí que han cambiado Yo creo que esta pared Antes no estaba Pero bueno Igual lo he soñado Todo lo que es la interfaz De los guantes De... Mira, de hecho Ah, mira, mira, mira Sí, esto ya sé que es La interfaz de los guantes Ha cambiado un poco Está como un poco más Un poco más limpia, ¿no? Un poco más... No sé cómo decirlo Mejor estéticamente Y a la vez tenemos Voy a pillar más guantes Porque os quiero enseñar esto Tenemos lo de la cola de cambio A ver si me explico Para mostraroslo Vamos a coger este guante Pero cógeme este guante Ahí está Vale Entonces Tenemos tres guantes Ya sabéis que si tenemos Un guante en el inventario En las posiciones de aquí Si seleccionamos este guante Nos lo va a cambiar Por el guante izquierdo Yo le doy Y me lo cambio Por el guante izquierdo Yo creo que esto Ya sabéis que si estamos atacando No nos cambia el guante Porque no se puede cambiar Mientras atacamos Y antes lo que pasaba Que me parecía un poco tedioso Y me fastidiaba Y seguramente a vosotros también Porque era un poco Poco ágil, ¿no? Poco... Sí, poco ágil Es la palabra yo creo Es que si estamos atacando Y damos a cambiar el guante No nos lo cambia Y tenemos que esperar Acabar el ataque Y cambiar Y había momentos que igual Esperar acabar el ataque Parecía que el ataque acababa Y le dabas Y todavía no había acabado Y entonces Perdías unos segundos Que igual el contrario te atacaba, ¿no? Y ahora Si estás atacando Y das a cambiar el guante Y doy al 1, por ejemplo Bueno, en mi caso es otra tecla Pero si estoy atacando Y doy al guante que tengo en el inventario Me lo va a poner en cola Y justo en el momento Que acabe el ataque Me lo va a cambiar automáticamente De hecho lo voy a probar con Con el Dragonfire Porque es una de las combinaciones Que se suele utilizar Me pongo veneno Y me pongo en el 2 fuego Veis que tengo aquí veneno Y en este guante fuego Una combinación muy típica Es llevar aquí el viento Por ejemplo Para coger más movilidad Y coger altura Y lanzar La nube de veneno Cambiar rápido a fuego Y tirar una bola de fuego Había A veces que a mí Y seguramente a muchos Más les pasara Por eso han puesto este cambio Que Que tirabas la nube de veneno Y ponías el de fuego Y como todavía estaba lanzándolo No te lo cambiaba Perdías segundos Como digo Y ahora simplemente Tiras veneno Das al 2 Te lo cambia automáticamente Y ya lo pones O sea Como que te lo pone en cola No sé si me explico Pero Digamos que aunque estés atacando Si das a cambiar el guante Justo cuando acaba el ataque Te cambia al otro Y ya te hace el otro ataque Vale Que más También vemos El ataque que estoy haciendo A la izquierda del guante izquierdo Y a la derecha del guante derecho Veis que sale el propio icono Y cuando pulso por ejemplo Click derecho Se ilumina un poco Se ilumina ese icono Y se ve que estoy atacando con eso Vale Que más tenemos Por ejemplo Tenemos aquí Un cambio En los En los santuarios No en los drops Que yo les llamo Básicamente son los Los puntos donde Podemos obtener un skill point Un punto de habilidad Y antes eran Un poco feos Porque eran así como rojos No rojos y amarillos Y ahora veis Que ha cambiado Lo que es La estética Pero también le ha metido Una animación muy chula Mirad Le damos a activar Y veis que se va cerrando Y como que se va recomponiendo Una especie de De cofre ¿No? La verdad es que la animación Está muy chula Ahí está Se va Recomponiendo Se va cerrando Como ese campo ¿No? Y forma el cofre Y lo que hace es Soltar el skill point Creo que tarda lo mismo ¿No? Bueno el skill point En este caso Nos ha soltado Un 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 cinturón Los skill points Ya sabéis que son Esas bolas Esos orbes amarillos Han dicho en el directo Que han hecho por Twitch Que también van a cambiar Estéticamente el skill point O sea van a ponerlo Que sea otra cosa diferente Y que no sea esa bola Que veis al final La bolita Vale ¿Qué más han añadido? Bueno el guante de rayo Que a lo tonto No he dicho nada El guante de rayo El ataque es el mismo Es el triple disparo Pero han cambiado la Q De hecho No Ni la he visto Porque Como veis Acabo de abrir el parche Vamos a esperar a que se quite el cooldown Y vamos a usar la Q Porque ya sabéis que antes La Q Lo que hacía es Poníamos un área Donde empezaban a caer Rayos Lo han quitado porque Era un poco malo Porque el radio Era muy pequeño La gente Lo solía poner Y escapar fácilmente Los enemigos Y encima los rayos Caían de forma aleatoria O sea No caían En todo el círculo Sino que iban cayendo Poco a poco Y No era muy útil Y ahora tenemos esto A ver Le voy a dar a la Q Tenemos un rayo solo Vale Pues mira No sabía como era leer las notas Pero ahora Vale Simplemente Hacemos una zona Y voy a coger de hecho Otro guante de rayo Y así lo hacemos Más rápido todo Parece que hacemos En un circulito Hacemos un rayo muy rápido Que creo que siempre va a dar Y encima va a dar también A la gente que esté En el aire Vale Nos vamos a poner aquí El de rayo morado Y vamos a probarlo ahí Con el muñequito De pruebas Vale Entonces Apuntamos aquí Podemos mantener otra vez El círculo El círculo es bastante grande De hecho Y parece que le cae siempre a él O sea Si lo tiro por ejemplo Un poco más al lado Por ejemplo Ahí está Un poco en el bordecito Vale Le va a caer siempre a él Baja 20 en el morado Y siempre da Y aunque esté saltando También le podemos dar Es interesante Porque es un golpe Que si le damos en el círculo No lo fallamos Me imagino que tiene que estar Justo en el círculo O sea No solo cuando lo tiramos Sino que cuando cae el rayo justo Y es como un golpe Muy certero Muy fácil de dar Entre comillas Y para asegurar kills Yo creo que puede estar Bastante bien Y que más tenemos En el parche Pues Me acuerdo que habían añadido Unas botas nuevas De invisibilidad A ver si las encuentro Por aquí Vale A ver cuáles eran Porque no me sé el nombre Creo que eran azules A ver A ver A ver Si las veo por aquí Aquí está Sí Las botas del ratón Ratoncito Vale Estas botas lo que hacen es Después de estar Un segundo agachado Nos hacemos invisibles Bueno Si nos atacan O atacamos O paramos De estar agachados Nos quitamos La invisibilidad Por lo tanto Nos agachamos un segundo Y veis que nos volvemos invisibles Si nos levantamos O si atacamos Se nos quita Yo si ataco Se me quita O si me hacen daño Bueno Son botas que en realidad No están nada mal Porque Para hacer un poco el campero O sea para Yo que sé Imagínate que nos Bueno Aunque se vea Muy morado En realidad estamos invisibles Esto es para que nos veamos nosotros Han cambiado un poco El estado de invisibilidad Ellos nos ven O sea los enemigos Nos ven más invisibles No nos ven tan morados Y Está muy bien Pues eso Pues imagínate que te van a matar Y consigues subir un poco Pues te metes aquí Te escondes Igual puedes esperar a que pase Y no te vea Y curarte un poco O imagínate que estás en la zona del final Y eso Y te están Se están enfrentando dos Y quieres hacer un poco la ratilla Yo creo que por eso Se llaman botas del ratón ¿No? Porque haces un poco la ratilla Para que no te den a ti Y estar Seguro De hecho está Con la build Que seguramente hagamos en el canal De fantasma Que habíamos hecho en un streaming Pueden estar bastante Bastante divertidas Vale pues Más o menos Esto es Casi todo lo que trae el parche Hay más cosillas Pero bueno Lo más gordo Es esto Os recomiendo ver las notas del parche Y bueno Para acabar con el vídeo Vamos a hacer una partida rápida Vale Salimos al menú Vemos aquí otra vez la skin Y vamos a Jugar una partida No sé cómo saldrá Pero bueno Simplemente para ver Si nos encontramos los guantes de rayo Y probarlos un poco Más que nada O sea No importa tampoco Cómo quedemos Mira aquí también veo Nuevas pestañas En modo práctica Antes yo creo que estaba aquí Tenemos también la pestaña de noticias Que nos sale esto Antes creo que salía un icono ¿No? Nos salía aquí en news Y tenemos las match settings Vamos a ponerlo en solo Vamos a buscar partida Y vamos a ver Si encontramos unos guantes de rayo Ya digo que no importa mucho Cómo quedemos Mira en realidad En esta pantalla sale la skin Y sale el nuevo poder del de rayo Bastante completita La verdad es que la skin Está bastante guay Mola mucho Queda un poco rara Con los guantes ahí de tal Mira también han cambiado La selección de clases ¿No? Ahora el recuadro es diferente Está mejor Porque antes ocupaba demasiado Lo de seleccionar dos clases Vamos a escoger Y aquí estamos La clase de rayo Y ¿Han cambiado alguna clase más? Sé que habían tocado Alguna que otra clase Pero Ninguna de forma drástica Yo creo Creo recordar A ver si veo Algún cambio por aquí Yo creo que al leer las notas del parche No había Tampoco ningún cambio drástico Aquí vamos a escoger Una clase cualquiera Mira de hecho Un cambio que recuerdo ahora Era el de Ignite Ignite ahora Lo que hace es que Quemamos a los jugadores Haciéndole Dos de daño Con nuestras bolas de fuego Antes quemabas Con cualquier ataque O sea Si tirabas por ejemplo Un muro de fuego También le quemaba Ahora solo quema Con las bolas de fuego Con el proyectil básico Otra cosa que han cambiado Que se me ha olvidado Es el El proyectil básico De cuando no tienes guantes ¿Veis que El ataque es distinto? Mola bastante Más antes era un poco cutre Pues ahora es como Sigue siendo morado Pero tiene como efectos Ahí más chulos ¿No? Como de rayo Bastante guay Y parece que ataca Más rápido ¿No? No sé si es cosa mía Pero parece que ataca Más rápido Vale Vamos a caer por aquí Ya digo que Aunque nos maten rápido No hagamos muchas kills No importa Porque lo importante Es saber si nos toca Un guante eléctrico Y por lo menos Dar un golpe ¿No? Vale Y nada Básicamente como digo Esto es Todo lo gordo Que trae el parche Os recomiendo ver ese vídeo De las notas del parche Que explico Tenéis un gameplay de fondo Encima Y explico De forma más detallada Todo lo que viene Y la verdad es que Me está gustando Cómo están llevando El desarrollo del juego Cada dos semanas Más o menos Estamos teniendo un parche Bastante interesante Tenemos aquí de viento Mira Se nota que han cambiado La interfaz De... Usted Cuidado Cuidado Para que igual Me matan ya Desde un primer momento Cuidado Estoy muertísimo Chicos Estoy muertísimo Correr Me da a mí Que vamos a hacer otra partida No sé qué me da a mí Mira, mira Me sale para usar pociones también Parece que han añadido cosillas Para la gente Como tutoriales No han añadido Lo que podría decir Vale, vamos a tirar esto ahí Vamos a ver si nos podemos curar Nos está haciendo este La vida imposible Sí, sí Parece que Que en pantalla salen como tips Para la gente que igual es más nueva Que no sabe Cómo usar las pociones O cómo van las cosas No, está interesante Está... Han hecho cambios Bastante chulos Y es lo que digo Cada dos semanas Tenemos un parche Con contenido decente Y me gusta Me gusta Porque me tengo Sillas nuevas También Se dedican mucho A balancear el juego Que es una cosa importante Para este tipo de juegos Y también parece que Están escuchando mucho A la comunidad O sea Están haciendo un trabajo Bastante bueno Y el camino Que está tomando el juego Me gusta Vale, vamos a... Ya sabéis que en los directos Solemos probar las cosas Mucho más a fondo Y cuando haga un directo Podemos ir viendo las cosas Con más calma Pero bueno Esto es para que veáis un poco Los cambios más gordos De este parche Vale, pues el tío este parece Que se ha ido Mira, está allí Está allí Vamos a intentar enfrentarnos Nos vamos a beber Mira, han cambiado también Ligeramente Yo creo que El HUD de De lo de la vida O sea El de las... Los guantes y eso Lo han cambiado fijo Y yo creo que queda mejor Estéticamente Pero incluso ligeramente El de la vida también Vale No, parece que Estaba buscando pociones De curación Pero parece que no hay Vamos a por él A ver si le matamos Aunque no sé Si tendrá lo de... Eh... No, vale Lo de los guantes La verdad es que es un cambio Es un cambio pequeño Es un cambio tonto Pero es que... Uf, yo lo estaba pidiendo Porque... Estaba ya intentando Jugar con más de dos guantes Ya sabéis que es una... Una mecánica Bastante efectiva Lo de ir cambiando de guantes A mitad de una batalla Y últimamente Lo estaba haciendo mucho Pero me encontraba Con ese problema Con que justo lo cambiaba Cuando estaba haciendo un ataque Y entonces no cambiaba Y entonces daba todo el tiempo Al uno para cambiar Y no me cambiaba Hasta que por fin me cambiaba Pero igual ya era demasiado tarde Y parece que ahora Este cambio Lo van... Lo ha mejorado Y lo ha hecho Más ágil todo Vale Pues vamos a ver Si encontramos unos guantes de rayo También han... Han hecho algunos cambios En la optimización del juego Eso siempre lo van haciendo En todos los parches No sé si gráficamente Han mejorado algo Pero bueno Vale, mira Tenemos unos guantes de fuego mejores Tenemos esto A ver si encontramos De casualidad Las botas también de... No creo, ¿no? De... De invisibilidad del ratón Y sobre todo Los guantes de rayo A ver Mira, unas botitas Un teleport Que no teníamos nada de esto Y continuamos Vale Nos tomamos otra poti Joder, no hay guantes de rayo Por aquí Quedan 20 jugadores Vamos a coger esto Vamos a coger esto De tierra, por ejemplo Pero vamos a meternos así Vale Pues me voy a tirar estos Y me voy a poner esto Perfecto Perfecto A ver si encontramos Los de rayo, chicos Vale Tenemos aquí Unos guantes mejores Pero no tenemos Nada mejor Podría cogerme los de... Mira Unos morados Del bingo Estos no serían los del ratón No Pues parece que hay de todo Menos rayo, eh También os lo digo Vale También Los cambios en la zona Importantes Ahora nos indica Creo que No sé exactamente Qué cambios han hecho Pero sí que han cambiado Ciertas cosas en la zona Bueno Tendría que verlo Igual cuando se acerque la zona Eh... Se ven mejor, ¿no? Porque ahora no recuerdo exactamente Qué cambios eran Pero sé que había Tres cosillas o cuatro Que habían cambiado Y también en la pantalla De muerte Cuando nos matan Pues la pantalla que sale Creo que también La habían cambiado Aparte de añadir Cuando juegas en squad Eh... Creo que asistencias, ¿no? Además de hacer Bajas Tenemos asistencias Mira A la izquierda de... De la calavera A la izquierda Mira, tenemos aquí guantes eléctricos Eh... Vamos a dejarlo así A la izquierda de la calavera De las que nos indica El número de bajas Será que la zona se está cerrando No, yo creo que eso ya estaba Sí, eso ya estaba Ahora lo estoy recordando Ya estaba El teleport Creo que también Lo habían cambiado Es verdad Ciertas runas Ahora que me estoy intentando Recordar todas las cosas Ciertas runas Las han cambiado Yo creo que eran las runas Que menos se usaban Mirad Aquí la zona Me indica exactamente Cuando entro en la zona segura Y cuando me dan Por tanto La... La... El skill point Por entrar en zona segura Eso es uno de los cambios Que han hecho De hecho, creo que la zona Se ve un poco diferente, ¿no? También la zona Eh... Mala Vale El tema de las runas Las runas que menos se usaban Las han cambiado Por ejemplo La de... Vale, a ver A ver si le doy con El ataque de los rayos A este, por ejemplo Ahí está, 19 No baja mucho Pero es un golpe Seguro Es un golpe que siempre Vamos a dar Vale, vamos a intentar Ir a por él a tope Que de hecho Ostras, ¿dónde ha ido? Aquí, ¿no? ¿Dónde ha ido? Uf Igual se ha vuelto invisible Con las botas ¿Eh? ¿Quién sabe? Eh, no Lo he perdido, lo he perdido No sé dónde está Vale, tenemos aquí Teletransporte Las runas Por ejemplo El transporte Creo que le han subido El... El alcance La de volar Creo que estás volando Un poco más tiempo La de invisibilidad La voy a coger Porque ahora Además de ser invisible Durante un tiempo Te da más velocidad De movimiento Mira, tenemos aquí Unos guantes bastante Suculentillos Y esto No me interesa O sea, voy a usar La runa de velocidad Y vais a ver que corro más Corro más rápido Está bastante guay Porque estas runas Eh... Molan que balanceen todo Que las que menos se usan Pues que las cheten Un poco para que se usen más Y está muy guay Está muy guay Básicamente estos son Casi todos los cambios Yo creo Yo creo que no nos dejamos ninguno Vale, vamos a centrarnos Un poco ahora más En la partida A ver si hacemos algún golpe más Con la habilidad De los rayos O del rayos Mirad la zona Se nota cuando estoy En zona segura Y si entro Me da el skill point Ahí está Eh... Vale Vamos a coger esto Para quemar a la gente Ay, ya no tengo los guantes de fuego Bueno, tampoco pasa nada Vale Pues a ver Quedamos 10 Y yo En total 11 A ver si encuentro Alguien por aquí Y le doy con unos rayitos De Zeus Vale ¿Dónde está la gente? Y es lo que digo Cada vez están haciendo el juego mejor Le están añadiendo contenido Y me imagino Que además de tener Estos parches cada dos semanas De vez en cuando Meterán un gran parche ¿No? Que metan Contenido más Más grande ¿No? Incluso Cambios más grandes en el mapa O Un mapa nuevo incluso Bueno, no creo que haya mapas nuevos Pero bueno Vamos a hacernos invisibles Para ir Sorprender aquí a la gente Venga, le tiramos esto Espero que no nos dé ¿Me he dado a mí mismo? ¿En serio? Me he dado a mí mismo Me he dado a mí mismo Tío, soy tonto Vale Vamos a coger esto Me voy a curar con un escudo Hay que ser retrasado, tío ¿Y dónde han huido? Creo que uno hay ¿Está por ahí? No, no No está aquí Vale, me vuelvo invisible A ver si le pillo Mira, mira, mira Ahí hay un tío A ver si no me doy a mí mismo Con el rayo Eh... Uh, no le veo O sea, yo creo que al ser invisible Se ve menos que antes ¿Recordáis que antes Al ser invisible un enemigo Veías como la siluetita? Pues ahora no la he visto, eh O no... O no lo he visto bien O lo han hecho todavía más invisible Puede ser, puede ser Ah, sí que es cierto que antes Era... Había veces que se veía mucho Si te fijabas Se veía Cuando era invisible Y era fácil de ver A ver Obviamente tampoco puede estar súper cheto La invisibilidad Pero bueno Vale, vamos a... Uh, atrás Vale Invisible, invisible No, el rayo Pues ahora... No, no, no Me voy, me voy, me voy Me voy Yo creo que me da tiempo a comer esto Vale, espero que esas ayudas Se puedan quitar Que me dice Usar 4 para Coger una poción Está bien para... Bueno, para... Por si no sabes cómo va el tema Pero bueno Voy a tirar un rayo ahí A ver si se acerca Mira, le he dado 19 Está guay, está guay Lo del rayo, eh Está bastante chulo Vale, nos tomamos una poti de estas De hecho me puedo volver invisible Por si acaso viene Me voy a tomar otra de estas De vida No sé No sabría deciros Si igual está Bastante fuerte Esto de invisibilidad Ahora, eh La runa ¡Ustras! Cuidado ¡Ustras! Estamos muertísimos, eh Está ahí abajo Ahora todo el mundo parece que es invisible También os lo digo así Vale, cuida ¡Ustras! Me ha matado por detrás Pues nada, chicos Hemos hecho una partida bastante mala Mira, la partida ha cambiado La pantalla, perdón De... Al salir Nos dice la posición Nos dice las muertes que hemos hecho Y poquito más Podemos expectar Como siempre Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Repasando un poco Todos los cambios que vienen Y mira, tenemos aquí La maestría de clases Lo de ir subiendo niveles A las clases que hemos escogido Y también Bueno, sí Aquí lo tenemos Nivel 2 de Conduit Nos dan 35 de experiencia Y 35 para Pyromancer Y misiones Yo creo que... Mira, sí Hemos hecho 5 de 50 de los cofres Pues nada Espero que os haya gustado Y hasta otra, chavales Adiós